En el marco de los viajes que estoy haciendo todas las semanas al interior de la provincia, los días viernes, hoy estoy acá en Tandil, como decís, con una agenda que armó Gonzalo, estuvimos además de obviamente hablando con ustedes y escuchando a través de ustedes las preguntas que tienen los tandilenses, estuvimos visitando obviamente al intendente y escuchando también las necesidades, mi idea es como senadora ayudar y aportar a que la provincia siga el camino que está llevando adelante María Eugenia Vidal y todo el equipo, y estuvimos en la universidad y ahora reunidos con los sectores productivos. ¿Con el intendente que se habló, que pidió en todo caso, que planteó? Básicamente un tema que vengo siguiendo, que es uno, obviamente la ruta 3, el avance de la obra, está hoy justo con Ricardo Stoder, que es un local que además es el jefe de legales de Vialidad Nacional y que le informó un poco cómo avanza y por qué arrancamos este año con un proyecto integral y muy interesante, espero que la obra va a avanzar. Luego temas puntuales, preocupación por la necesidad de médicos en la región, Tandil está proveyendo de médicos a la región, entonces también desde el punto de vista educativo y luego con la universidad viendo cómo podemos ayudar a que eso desde el lado de la universidad y la oferta educativa se amplíe la oferta de médicos. Y por último temas de financiamiento de obras, alguna obra estamos detrás del Instituto de Artes, también el Conservatorio, buscando ayudar a que se concluyan esas obras que todavía faltan. ¿Estuvo reunido con el Grupo Más Vida, el tema aborto? Estuve también con el Grupo Más Vida, básicamente escuchando la situación local y felicitándolos por el trabajo que vienen haciendo, como digo siempre, defendiendo una posición que para mí obviamente es muy buena, pero además porque creo que es importante que todos nos expresemos. Así que me pareció muy bueno que ellos tengan un grupo muy activo, sobre todo me contaban a partir de la situación del hospital local y todo lo que sucedió con la cantidad de abortos que se habían hecho en el hospital, etc. ¿Están dispuestos a dar pelea en este sentido, considerando que fue el propio presidente el que abrió el juego para que se discuta este tema en la Argentina? Sí, dar pelea lo entiendo como una expresión, pero no me gusta porque creo que lo que estamos dando es un debate. No, 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 por eso entendí, sé que no fue con esa intención, pero quiero decir, a mí lo que valoro mucho de esta situación es que estamos dando un debate y que nos estamos escuchando y que podemos expresarnos. Obviamente tengo una posición tomada, que es pública, que es defender a esa persona que está dentro del vientre de la madre, creo que además lo hago no solamente por una concepción legal, que hoy la ley lo establece y creo que no hay motivos para cambiar una ley porque no hay demostración de que no haya vida allí, sino porque además quiero un Estado que defienda a la vida, pero además que ataque las causas de los problemas, sino las consecuencias de los problemas no atendidos. Y en el caso del aborto la causa del problema es el embarazo no deseado. Daba el ejemplo temprano a la mañana de un maestro colombiano que conocí hace muy poquito que logró reducir a cero los embarazos en su escuela con educación. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho más y lo tenemos que hacer y es responsabilidad del Estado, pero también de todos, en lo que es la educación sexual, en la disponibilidad de métodos anticonceptivos, de métodos preservativos, para evitar el embarazo no deseado que es el que genera el aborto. Senador, esta semana se habló de que quizás usted estaría dispuesto o quizás usted quiere volver como Ministro de Educación en lugar de Finocchiaro, pero que Finocchiaro parece que se quiere quedar. Está bien porque está haciendo un excelente trabajo, así que no, yo estoy trabajando mucho como senador, estoy dedicándole tiempo a esto. Creo que realmente la provincia, que realmente uno cuando la recorre ve todavía lo que nos queda por hacer, todo lo que hicimos es lo que nos queda por hacer. Así que quiero, como parte del equipo de María Eugenia Vidal, ayudar a que esa tarea pendiente se cumpla. Son seis años de trabajo que tenemos por delante, así que realmente no hay ningún cambio. Pero con los docentes en pleno plan de lucha. Sí, pero digo esto y agrego, la educación sigue siendo para mí la herramienta más importante que tenemos para resolver los problemas. Todos los problemas, decía Sarmiento, se resuelven con buena educación. Recién hablamos del aborto y cómo la educación puede también atender ese problema. La pobreza, el desempleo, son todos problemas, la inseguridad, son todos problemas que se pueden resolver con mejor educación. Respecto de la educación, usted estuvo con el Ministro Sánchez Sini en el cierre de las escuelas abiertas de verano y prometieron la finalización o la continuidad de la obra de Polivalente. Aún no hay novedades. Estamos trabajando, contaba recién que era uno de los temas que salió con el Intendente y que estamos terminando un último pago que tiene que hacer Nación. Así que estamos trabajando allí con ellos, también Gonzalo está encima del tema. Así que estamos trabajándolo. Escuchar ahora los sectores productivos, para ver lo que piensan, armar una agenda a partir de esto, seguir escuchando a la gente. Primero, porque creo que en esta vocación de cercanía que tenemos como parte integral de nuestra acción política, escuchar a la gente siempre ayuda a hacer mejor las cosas. Espero una agenda amplia que vaya desde temas de normativa y mejora de reducción de la burocracia y demás a mejoras en el financiamiento, a lo que sea, también en el tema educativo. Hablabas recién del parque, no quiero sacarle la cola a la jeringa como se dice. Y yo creo que tenemos que trabajar en conjunto para que el sistema educativo mejore en la provincia. Lo planteaba ayer María Eugenia en la conferencia de prensa. Creo que tenemos todavía un trabajo que hacer para que no importa en qué ciudad o pueblo de la provincia estés o en qué escuela de la provincia estés, tengan la misma calidad educativa. Entonces, los paros no ayudan en ese sentido. Y creo que tenemos que trabajar muy cerca de los sectores productivos. Porque la escuela debe preparar a los jóvenes para el mundo del siglo XXI. Y en eso la interacción de escuela y producción, escuela y trabajo, es muy importante. Gracias. Desde lo que es el sector productivo, ¿se tiene en cuenta el hecho de que, por ejemplo, en las ciudades del interior hay cierre de fábricas? Por ejemplo, ahora salió el tema de Carrefour. Se habla de que aquí en la ciudad se puede cerrar una de las sucursales. Hay problemas con metalúrgica Tandil. Porque, bueno, aparentemente estar la gente hoy de Renault aquí podría venir el cierre. Y también tuvimos el cierre de una empresa como Río Paraná, la empresa de transporte. Bueno, estoy cerca de esos temas. Inclusive estuvimos hablando con Gonzalo del tema de Río Paraná, específicamente antes de la Semana Santa, por la importancia que tiene la empresa para lo que es el sector turístico local. La verdad es que, así como algunos cierran, otros abren. Y este acomodamiento también puede darse. Lo que nosotros tenemos que hacer, capaces de trabajar con el sector privado para que ese flujo, hemos creado el año pasado, cifra oficial, 430.000 empleos. Con lo cual, la verdad es que se están creando empleos nuevos. Lo que tenemos que hacer, y por eso hablaba mucho de la relación educación-trabajo y la relación entre el sector productivo y el sector académico, lograr que esa gente, en lo que ahora la nueva frase es el reskilling, la recapacitación, podamos lograr rápidamente un flujo de un trabajo al otro. Dándole las competencias y habilidades en forma gratuita a todos para que no queden fuera del mercado laboral, que puedan pasar de un lado a otro. Y obviamente buscar en los casos que se pueda, ver de qué manera podemos asistir y corregir cosas para que las empresas no cierren.